ahí la tengo ya me jodieron ese es el intro que pues son mi gente como están estamos aquí en Elevation Fitness con otra rutina brutal para que logren la mejor versión de ustedes mismos, hicimos una rutina brutal de piernas pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Gym Tops y activar la campanita porque esa es la única forma que YouTube les avise cuando lanzamos videos todos los días antes de empezar la rutina vamos a hacer un previo calentamiento, vamos a hacer lunges esta vez lo vamos a hacer caminando, dando un paso hacia adelante, bajando con cuidado subiendo, damos el otro paso y así sucesivamente vamos a hacer 10 pasos yendo 10 pasos regresando pero con cuidado lento para hacerlos bien ya al hacer estos 10 pasos con cada pierna eso cuenta como un set, vamos a hacer 2 series en total y ya al terminar estas 2 series estamos listos aquí en el calentamiento y ahora si vamos a la rutina brutal del día de hoy, empezamos con estos primeros 2 movimientos vamos a hacer primero squats, yo usé estas manguernas pero usted puede usar simplemente las que usted tenga a disposición, lo único que quiero que hagamos son los movimientos bien completos, bajando completamente cuando digo bajando completamente no solamente es que bueno, intentando hasta donde puedas, no exígete, baja completamente que tú sientas el movimiento, que se estiren en este caso o se contraigan bien las piernas y vamos a la posición inicial, no quiero que se queden arriba descansando, no quiero que se queden arriba pensando si hago una más o hago dos más, no lo que quiero que mantengan ese rango completo pero no se queden parados en ningún momento para que haya una tensión continua del movimiento en este caso en las piernas terminamos esas 2 repeticiones allí y lo único que vamos a hacer es cambiar la posición de los pies porque vamos a hacer el mismo movimiento, perdón porque vamos a hacer otro movimiento pero ahí mismo vamos a hacer longis estático, ponemos un pie adelante y un pie atrás y lo que quiero que hagamos en este caso es bajar con mucho cuidado vamos a poner la parada un poquito más corta vamos a bajar con cuidado en este caso recuerden que la rodilla atrás es la que lleva en este caso la guía al control, vamos a llevarla como hacia abajo como hacia el piso o tratar de empujar el piso para que se traduce dirección en este caso en los cuadris, terminamos estas 12 repeticiones con esta primera pierna, cambiamos la posición obviamente es el turno de la otra pierna y vamos a hacer exactamente lo mismo la parada va a ser corta, ya saben bajando con cuidado y con control, no quiero yo sé que es complicado, yo sé que a veces cuesta y a veces terminamos haciendo las repeticiones rápido lo que no quiero que eso suceda es que tú tengas el control, porque tú eres el que manda, tú eres el que decide cómo hacer las repeticiones y quiero que la hagamos controlada cuando bajamos y cuando subimos también ya cuando hagamos estos dos ejercicios, uno seguido detrás de otro sin descanso entre ellos eso cuenta como un set, vamos a hacer 2 minutos y vamos a hacer 4 sets al terminar estos 4 sets, descansamos 2 minuticos aquí y ahora vamos a la próxima combinación ok, ahora vamos a esta segunda combinación vamos a hacer peso muerto con una variación, vamos a poner los pies como lo dijo en estos días Ibrahim vamos a meter los pies hacia adentro y vamos a bajar en esa dirección, cuando me digo hacia adentro me refiero a los talones hacia adentro, cuando vayamos hacia arriba vamos a tratar de meter los talones hacia adentro pero internamente lo que vamos a tratar es hacer ese movimiento para que cuando llegamos arriba podemos o podamos mejor dicho apretar bien el glúteo y así es que vamos a terminar esa primera repetición entonces vamos nuevamente, bajamos con cuidado normal de forma regular, manteniendo el pecho arriba con la espalda recta, llegamos abajo y cuando vayamos a subir, hacemos nuevamente eso el movimiento de enroscar, de tratar de meterlo hacia adentro sin moverlo, para poder en este caso generarles mucho más trabajo a los glúteos terminamos esas 12 repeticiones allí y vamos a combinarlo ahora haciendo step ups simplemente vamos a hacerlo individual con un peso que puedan manejar, exigente pero que puedan manejar y vamos a poner el pie arriba el otro abajo, que quiero que hagan como quiero que lo hagan, vamos a subir pero el otro pie, el que está quedando detrás no quiero que se suba, se quede arriba y vuelva a bajar, no, el simplemente va a hacer como unos toquecitos, porque la pierna que está trabajando el día va a subir y el otro pie va a quedar en el aire si se fijan allí va a bajar nuevamente, toca el piso y así sube nuevamente para hacer en este caso 12 repeticiones con este primer lado ahora cambiamos la posición de los pies, el turno del otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo lo que quiero que entiendan y que sepan es que el pie que no está trabajando no va a subir completamente ni pisar arriba, lo que quiero que haya un toquecito nada más para generar o mejor dicho maximizar el trabajo de la pierna que está haciendo, vale la acotación el trabajo, terminamos estos dos ejercicios combinados, recuerden que uno seguido detrás de otro sin descanso entre ellos eso cuenta como un set, vamos a hacer cuatro sets en total y vamos a cazar dos minutitos entre cada set, ya al terminar estos cuatro sets aquí, le cazamos dos minutos y ahora vamos al próximo ejercicio ¿Mierda o qué? No tengo ni salió Mi gente, en esto ya he recibido un mensaje, o bueno realmente he recibido varios de personas que me dicen Emilio a mi me encanta entrenar piernas, me exijo me doy con todo, pero no veo resultados no me crecen, yo las quiero grandes entonces yo le pregunto, ah ok, esa parte es importante y tiene que ser así, tienen que entrenar intenso, pero como estas comiendo tienes una estructura de tu alimentación de acuerdo a tu meta, y ahí como tu mundo queda como que ah pero es que tengo que comer de alguna forma para ver resultados, yo estoy pensando que menos tengo que entrenar duro porque hay que entrenar duro para crecer y realmente ahí está el pequeño gran detalle de esto y la alimentación, si no comen en este caso hablando de aumento de masa muscular si no comen con excedente calórico si no comen lo que tienen que comer, no van a ver resultados, no les van a crecer las piernas y precisamente por eso, porque hicimos esta guía de alimentación que es una opción para ayudarlos a que consigan la mejor versión de ustedes mismos no para que se pongan como yo, ni como nadie es más, es para que logren la mejor versión de ustedes mismos, y les recuerdo que son dos, una para aquellas personas que quieren aumentar masa muscular y otra para aquellas personas que quieren perder grasa marcar o definir su cuerpo aquí abajo en la descripción del video hay una flechita, le dan allí, así como aparece aquí o le dan aquí arriba donde dice descargala aquí, en cualquiera de los dos sitios le van a aparecer los links y simplemente pueden descargar la guía que ustedes quieran de acuerdo a su meta, ok ahora en esta combinación vamos a hacer primero side long, ya agarramos una pesa, ya saben exigente, que te cueste pero que puedas dominar y vamos a hacer este movimiento que es de lado a lado, o vamos a contarlo de esa forma cuando vayamos hacia un lado y cuando vayamos hacia el otro lado, eso cuenta como una repetición y así vamos a hacer 12 pero no se trata solamente de hacer eso fíjense muy bien la posición de mis piernas, la posición de mis pies yo me tiro hacia un lado y si me estoy tirando al lado derecho, el lado izquierdo es el que se debería estirar toda esta zona deberían sentir que se estira, regresamos un poquito a la parte inicial o neutra y vamos hacia el otro lado para que sea el turno del otro lado de que se estire y sienta en el trabajo en esa parte ya cuando terminemos estas 12 repeticiones de esta forma como les acabo de decir para contarlas de esa forma mejor dicho, vamos a pasar a este otro movimiento vamos a hacer elevaciones gym tops vamos a trabajar unilateralmente las pantorrillas fíjense la posición, pueden agarrarse de cualquier cosa, estructura, cualquier algo simplemente para estabilizarse porque el movimiento recuerden que es de atrás hacia adelante, como si fueran a brincar es como si fuera una amenaza de salto porque van a tratar de hacer ese movimiento pero van a aguantarse en la parte máxima del movimiento para que se pueda contraer bien la pantorrilla y regresan muy poco a poco a la posición inicial, van a volver a repetir lo mismo, recuerden que es como diagonal hacia adelante, sienten el trabajo de la pantorrilla, en este caso recuerden que estamos trabajando unilateralmente, la única que está haciendo el trabajo aquí en esta parte o esta vez es la de adelante entonces terminamos estas 12 movimientos 12 repeticiones con este primer lado, cambiamos la posición y vamos a hacer lo mismo con el otro lado un pie adelante y un pie atrás fíjense muy bien la apertura que tengo entre uno y otro, que hay una diferencia simplemente para ver ese movimiento como de empuje de adelante hacia atrás, pero quedarnos como que con todo el peso, en este caso afincado o apoyado solamente en el pie de adelante entonces ya cuando hagamos estos dos movimientos unos seguidos detrás de otros sin descanso entre ellos, eso cuenta como un set, vamos a hacer 4 sets en total y vamos a descansar solamente 2 minutos entre cada set, ya al terminar estos 4 sets aquí estamos listos y con esto matamos esta rutina brutal de piernas de esta semana que tal, que tal las elevaciones gym tops por primera vez que la estas haciendo hoy? me encanta, me encantaron esas bichas horribles recuerden mi gente que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba gym tops, es la cuenta oficial de nuestra marca en instagram y mi cuenta personal es arroba emilioborn en instagram también, recuerden que por ahí estamos haciendo live en vivo todos los días para ayudarlos, guiarlos y responder todas sus preguntas, y bueno mi gente ya saben como es la cosa no olviden suscribirse a nuestro canal youtube dandole al botón que esta aqui abajo dale aqui arriba si quieres descargar nuestra guia de alimentación o dale aqui abajo si quieres ver nuestra rutina anterior o dale a las 3 si tu quieres soy emilioborn, somos gym tops somos una familia y recuerden que estamos aquí para ayudarlos a que consigan la mejor versión de ustedes mismos, llévatelo